...esta mañana, Carlos, entonces el punto importante es que se suspende la mesa de diálogo que tenía que retomarse hoy martes, ¿verdad? Ya no tiene... Sí. Ya no tiene validez en esto, ahora se va a abordar cuál es la decisión también del Congreso, Cámara de Diputados, aunque los oficialistas dicen que van a continuar con esto de la enmienda. Y efectivamente fue la noticia más destacada ayer a la siesta, nos sorprendíamos todos. El presidente Horacio Cártez renunció a la reelección a través de un comunicado enviado al arzobispo de Asunción. El mandatario manifestó que tomó la decisión de no presentarse en ningún caso como candidato a presidente en las elecciones generales del próximo año. En la misiva, el titular del Ejecutivo añade que espera la profundización del diálogo, apelando al fortalecimiento institucional. Poco después de hacerse pública la nota, oficiaron de voceros en Burubillaroga los senadores Lilian Samaniego y Juan Darío Monjes. Allí están quienes reiteraron que el proyecto de enmienda, que ya tiene media sanción en Cámara Alta, sigue vigente. Desde Carpas Opositoras la reacción no se hizo esperar. El senador Eduardo Peta destacó el gesto de Cártez y anunció que solicitarán la mediación de la Organización de los Estados Americanos para un nuevo diálogo. Bueno, ya a las 21 aproximadamente el presidente de la República, ya se conocía esto, porque se filtro la información que estaba grabando un mensaje al pueblo. Y después a las 21 aproximadamente a través de las plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter y también incluso por WhatsApp para los medios de comunicación, aquellos periodistas que están ligados con la cobertura presidencial, se publicó este mensaje en el que justamente hace referencia a esta decisión asumida. Queridos compatriotas, hace cuatro años, el 21 de abril, el pueblo paraguayo me brindó un gran honor con su voto. Ser presidente es un gran compromiso y por lo mismo nos esforzamos todos los días para hacer cosas buenas por este país que tanto quiero. Hemos trabajado arduamente para lograr transparencia en el gobierno, traer el progreso que tanto anhelábamos y crear oportunidades para todos los paraguayos, especialmente los más vulnerables. El debate político ha sido llevado con las acciones de algunas personas interesadas hacia la división y están lastimando no solo a instituciones del Estado, sino a todo el pueblo paraguayo. No podemos continuar así. Propuse establecer una mesa de diálogo porque considero que el diálogo es la mejor herramienta para llegar a una solución de forma civilizada y lograr nuestros acuerdos. Por el bien de nuestro país debemos buscar soluciones para poner fin a estas diferencias que llevaron a la crispación de la sociedad. Agradezco el apoyo de mi partido y me honra su pedido por mi candidatura, pero reitero, no buscaré la reelección en las próximas elecciones. No asumiré por ninguna vía ni forma la candidatura a la presidencia del Paraguay por el periodo 2018-2023. Soy consciente que esta decisión puede generar algún desánimo en mis correligionarios que esperaban que dijeran que sí. A todos ellos les pido comprensión. El partido colorado trasciende todos los nombres y tanto para nuestra querida asociación política como para este presidente, el país siempre estará primero. El tema de la reelección es algo que se viene discutiendo por años. No es exclusivo de esta administración y es algo que tendrá que resolverse en algún momento cuando los involucrados realmente estén dispuestos a conversar en paz. A los líderes de la oposición pido grandeza, serenidad y por sobre todo el regreso a una postura de diálogo. Nuestro país merece líderes que dejen atrás intereses mundanos. Los invito a buscar en la armonía y con responsabilidad soluciones por el bien de todos los paraguayos. La patria nos está esperando. Hay mucho por hacer para seguir creciendo y muchos logros por sostener y acrecentar. Les quiero asegurar a todos los paraguayos que vamos a seguir dando lo mejor de nuestro gran equipo para que el Paraguay siga creciendo. Y que mi compromiso con la patria continúa, incluso más fuerte. Y desde el lugar que me toque voy a seguir trabajando y seguir empujando por lograr el país que todos los paraguayos nos merecemos. Este es el camino y vamos a seguir con la misma alegría y el mismo compromiso que siempre. Por todo lo que ya hemos logrado y por todo lo que todavía nos queda por hacer. Muchas gracias. Bueno, con esto confirmaba lo que ya públicamente se había dado a conocer en la nota remitida al arzobispo de Asunción del Mundo Valenzuela. La que decía lo mismo pero en forma más resumida. Ahora, lo que hay que ver es cómo queda el mapeo político, en primer lugar. Dos, ya dijeron los oficialistas, los senadores, que van a continuar con la enmienda. Ahora están manos en la cancha de diputados. Hoy vamos a estar ahí, vamos a tratar de hablar con el presidente. A ver si va a continuar con eso, si va a retirar, si va a enterrar definitivamente o le van a dar continuidad. Y hay que ver también aquellos diputados que estaban en duda si van a continuar con esa decisión ante esta decisión del presidente. Claro, porque les contamos cómo estaba la situación hasta antes de Semana Santa. Ya no había votos en diputados. O sea, esa era la realidad. Ya no había votos en diputados. Y Hugo Velázquez, el presidente de la Cámara Baja, tuvo toda esta Semana Santa para tratar de convencer a algunos diputados a que vuelvan. Los escraches y demás surtieron efecto en los legisladores, que muchos recularon, ¿verdad? Entonces los votos que tenían seguros ya no estaban tan seguros. Hay que ver nomás ahora si eso va a funcionar. Como que se relajan, porque ya no hay presión. Porque ¿a quién lo que le ayuda es dejar la enmienda? A Lugo y a Nicanor. O sea, si Cartes dice yo no quiero, ¿para qué vos Colorado, súper cartista, vas a seguir peleando para hacerle favor a Lugo? No sé, para mí no tiene sentido. Igual hoy hay movilizaciones también. Esta tarde va a estar muy complicado en el tránsito. Los Colorado continúan con esta movilización autoconvocada para a las 19 o 25 de mayo. Va a estar complicado el tránsito. Y también el sector opositor, que continúa también o sigue con esta posibilidad de hacer una protesta en las inmediaciones del Congreso. Un sector opositor que queda muy dividido después de esto. Después de esta decisión, más dividida todavía, ¿verdad? Ayer hubo sesión de los liberales, hay procesados suspendidos y hasta se los quiere imputar, ¿verdad? Entonces hay una oposición que va también muy dividida después de esta decisión del presidente de la República. Quedamos atentos, si están los otros, ¿verdad? Ya se mencionan los nombres de quienes podrían ser los candidatos de cartes. Se lo menciona a Enrique Riera, a Santi Peña, al mismo a Liana. Escuché el nombre de Neiting, que es el impulsado por los gobernadores. Entonces se va moviendo todo ahí a un año, claro, el 21 de abril son las elecciones. Sí, sí, estamos bien. El año que viene, a un año, exactamente a un año de las elecciones. Bueno.